Y esta se la enviamos a la gente de Tamaulipas y Texas ¡Suéltale, ángel! 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 ¡Suéltale! ¡Suéltale, ángel! 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 Yo tengo mi chatita que me dice así Te quiero mucho, mucho y no más a ti Yo tengo mi chatita que me dice así Te quiero mucho, mucho y no más a ti Ah, chatita Yo tengo mi chatita que me dice así Te quiero mucho, mucho y no más a ti Yo tengo mi chatita que me dice así Te quiero mucho, mucho y no más a ti Ah, chatita Y esta se la enviamos a las mamitas bonitas Desde el Valle hasta Houston, Texas Con esto que suena Con un beso pequeñísimo Música maestro Las cumbias perronas con DJ Juan Patina Con un beso pequeñísimo de tus labios a besarme Con un beso pequeñísimos de enamorarme Con un beso pequeñísimos de tu labios a besarme Con un beso pequeñísimos de enamorarme Te saludaré Te saludaré Te saludaré Siempre te amaré Y frente a tu casa Y frente a tu casa estaremos solos Un beso pequeñísimos de enamorarme Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Que se ha doñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer solo la miré No sé cómo fue pero siento cosas Como que me enamoré solo la miré No sé cómo fue pero siento cosas Como que me enamoré Y esto va desde el Valle hasta Argentina para las bonitas Y esto va desde el Valle hasta Argentina para las bonitas No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Que se ha doñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Sin querer solo la miré No sé cómo fue pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue pero siento cosas Como que me enamoré Música Ya no puedo estar un instante más en ti, estando junto a ti, me siento tan feliz Ya no puedo estar un instante más en ti, estando junto a ti, me siento tan feliz Porque tú eres la alegría de mi amor, de mi corazón, de mi corazón, ay amor Bésame, 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 ahora sí Me quedo en el amor, a lo más profundo de tu corazón, ahora sí Me quedo en el amor, a lo más profundo de tu corazón, ay amor Bésame, bésame, bésame Música Ya no puedo estar un instante más en ti, estando junto a ti, me siento tan feliz Ya no puedo estar un instante más en ti, estando junto a ti, me siento tan feliz Porque tú eres la alegría de mi amor, de mi corazón, de mi corazón, ay amor Bésame, bésame, bésame Ahora sí me quedo en el amor, a lo más profundo de mi corazón Ahora sí me quedo en el amor, a lo más profundo de mi corazón, ay amor Bésame, bésame, bésame Porque tú eres la alegría de mi amor, de mi corazón, de mi corazón, ay amor Bésame, bésame, bésame Ahora sí me quedo en el amor, a lo más profundo de mi corazón, ahora sí me quedo en el amor, a lo más profundo de mi corazón, ay amor Bésame, bésame, bésame Tuve el amor tan feliz en esta vida, pero el destino me sé que la despidiera Fue tan dolorosa y dolorosa su partida Como señalaba en que mi cielo no derirá Como señalaba en que mi cielo no derirá Yo no, no sé en qué pensar en el futuro Para correr mi vida y estar tranquilo Que me recuerde la montaña de César O que yo pierda el agonzo junto contigo Que me recuerde la montaña de César O que yo pierda el agonzo junto contigo Ese amor que me traicionó la vida No, perdón, no quiero que bebas conmigo Ese amor que me traicionó la vida No, perdón, no quiero que bebas conmigo Esconderme en los cafetales Y no critican que ya tú no ves conmigo Hoy quiero vivir como Miguel Canales En la montaña sin de celos sin testigo ¡Felicidad! Hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo hubiste en mí ¡Felicidad! No te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro estuendo Escucho el viento pasar Veo la luna brilla Al mismo cielo lo miro Con otro color Nadie puede Solo que te conocí Solo que te conocí ¡Felicidad! Hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo hubiste en mí ¡Felicidad! No te vuelvo a encontrar No te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro estuendo Escucho el viento pasar Veo la luna brilla Al mismo cielo lo miro Con otro color Nadie puede Solo que te conocí Solo que te conocí Con ropita y con zapatos nuevos Hoy le voy a dar vuelo a el hilacha Hoy invito a la nena que quiero Esta noche me pongo comacha Hoy me peino con rayos de helado Y me aliso muy bien el bigote Hoy me limpio muy bien mi calzado Esta noche me pongo guapote Chuchacale Chuchacale pa' ya Chuchacale Chuchacale pa' acá Veneate ya mi negra Vamos todos a gozar Chuchacale Chuchacale pa' ya Chuchacale Chuchacale pa' acá Veneate ya mi negra Vamos todos a bailar De Ciudad Delicias Chihuahua, México DJ Juan Patena El inconfundible Hoy me peino con rayos de helado Y me aliso muy bien el bigote Me peino con rayos de helado Esta noche me pongo guapote Chuchacale 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 pa' ya Chuchacale Chuchacale pa' acá Chuchacale Chuchacale pa' ya Chuchacale Chuchacale pa' acá ¡Puro sabor! De los tesoros de Javi Chuchacale, chuchacale pa' allá Chuchacale, chuchacale pa' acá Meneate ya mi neira Vamos todos a gozar Chuchacale, chuchacale pa' allá Chuchacale, chuchacale pa' acá Meneate ya mi neira Vamos todos a bailar Ella, amor, ya no me he atrapado así Él venía escapándose De los fracasos de amor Dos de a ti Que tú fuiste a conocer A esa bella mujer Que te enamorarías así Una familia nada más Él quería formar Con dos angelitos Una nena y un varón En su sueño se lució Cuando menos lo pensó La traición lo sorprendía Y la traición lo sorprendió Él se mató Por una muchacha Que rompió su corazón Y soñaba por tenerla Pero nunca lo logró Y todos sus sueños El viento los llevó El viento los llevó El viento los llevó Él se mató Por una muchacha Que rompió su corazón Y soñaba por tenerla Pero nunca lo logró Y todos sus sueños El viento los llevó Una familia nada más Él quería formar Con dos angelitos Una nena y un varón Entre sueños se lució Cuando menos lo pensó La traición lo sorprendía Y la traición lo sorprendió Él se mató Por una muchacha Por una muchacha Que rompió su corazón Y soñaba por tenerla Pero nunca lo logró Y todos sus sueños El viento los llevó Él se mató 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 Ya no puedo estar un instante más sin ti Estando junto a ti, me siento tan feliz Ya no puedo estar un instante más sin ti Estando junto a ti, me siento tan feliz Porque tú eres la alegría de mi amor De mi corazón, de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Ahora sí me quedé el amor a lo más profundo de tu corazón Ahora sí me quedé el amor a lo más profundo de tu corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Ya no puedo estar un instante más sin ti Estando junto a ti, me siento tan feliz Ya no puedo estar un instante más sin ti Estando junto a ti, me siento tan feliz Porque tú eres la alegría de mi amor De mi corazón, de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Ahora sí me quedé el amor a lo más profundo de mi corazón Ahora sí me quedé el amor a lo más profundo de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Porque tú eres la alegría de mi amor De mi corazón, de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Ahora sí me quedé el amor a lo más profundo de mi corazón Ahora sí me quedé el amor a lo más profundo de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Música Engredadita tus pasos como perro callejero Enredadita mis manos como llevo mi pañuelo Enredadita te traigo, enredadita te llevo La plaza hasta el barranco de lucero a lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Con ella me quedé el amor a lo más profundo de mi corazón Siñéndome a la cintura como se ciñe en el cielo Con un racimo de uva voy comiéndome tu pensión Enredadita te traigo, enredadita te llevo La plaza hasta el barranco de lucero a lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en oleño, enredadita mi cuerpo Enredadita mi cuerpo Enredadita mis labios como si fuera un murmullo Pinto mi nombre en un lazo, enredado con el cuyo Enredadita te traigo, enredadita te llevo La plaza hasta el barranco de lucero a lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en oleño, enredadita mi cuerpo Y si no tengo la cuerda que para siempre te enrede Debo tratar con mi pelo, con las uñas y los dientes Y si por algo no puedo y se me pasan los días Cierro las puertas del pueblo y tu prisión es la mía Enredadita te traigo, enredadita te llevo La plaza hasta el barranco de lucero a lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en oleño, enredadita mi cuerpo Oye Eso